¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde estamos, tíos? ¿Dónde están los familiares de los recién casaditos? Levanten la mano. Oye, por allá al fondo. ¡Wow! Saludos, agujas. ¿Cómo se llama la familia más alegre? Claro. ¿Quiénes han venido por David? Levanten las manos. ¿Quiénes han venido por David? ¿Cuántos? Uno, dos, tres, nada más. Oye, ¿qué pasó? ¿Quiénes han venido por Lisset? A ver. ¡Uh! ¿Los que han venido por Lisset? ¡Arrián! ¡Wow! Muchas gracias, qué bonito. Queremos agradecer, para el señor amigo... Ahí está Richard, está un parecito. Alex, ¿verdad? Alex, de igual manera, señora Victoria, felicidades. La semana pasada estuvimos bailando, de igual manera, también disfrutando de esa bonita fiesta. Muchas felicidades. Y ahora nosotros vamos a continuar a bailar y gozando, porque aquí se ha venido a bailar, a gozar, a zapatear. Claro. Vamos a bailar entonces, vamos a canciones. ¡Vamos! ¡Ahí va! Los girandos serán de acuerdo a ustedes. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a la señora dos! 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 ¡Vamos! 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 Los mil recuerdos que dejas que... ¿Cómo dice? Si quieres, otro quieres, que no lo quieres, solo quieres, otro quieres, los mil recuerdos que dejas que... ¡Así! ¡Así, sí, sí! ¡Ajá! ¡El cielo se está doblando, Cholina! ¡Mira por qué! ¡Parece que va a llover! ¡O parece que mi corazón... ¡Así es solito! ¡El cielo está nublado! ¡Parece que va a llover! ¡Así está mi alma! ¡Ay, qué nublada de tanta tristeza! ¿Y dónde está la parejita? ¡Onde está la parejita más allá! ¡Dórate! ¡Eva! ¡Gira tu cuerpo, gira! ¡Gira tu cuerpo, gira! ¡Gira tu cuerpo, gira! ¡Gira tu cuerpo, gira! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Roberto! ¡Producciones grandibles! ¡Vamos! ¡Vamos Roberto! Sonido para el chichado Como las flores del sol Dices, dices, dices que me quieres Dices, dices, dices que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no? Si tú me amas, ¿por qué no? Me abras, me abras Dices, dices, dices que me quieres Dices, dices, dices que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Por lo menos, así es, por qué no me abrazas Solo palabras, chulito Si tanto dices que me quieres Dilo ¿Por qué no me lo dices, corazón? Porque tu marido no me da Buena palabra eres, chulito Acéptalo Esa cintura Esa cadera Esa cintura Esa cadera Esa cintura Esa cadera Soy autóndor Vamos a hacer la historia Vamos a hacer la historia Producción de giratiles Son, son, son En Nueva Bolivia Grabando el río Se volvió a otra persona Y en Bel Belú Pura Producciones Internacional El cielo está en mi lado Parece que va a llover Mi corazón destrozado Parece que voy a llorar Los días están pasando Los meses están pasando Mi corazón me ha repitado Por las flores del cantor Me dices, dices, dices que me quieres Dices, dices, dices que me amas Dices, 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 dices que me amas Si yo me quiero ¿Por qué no me besas? Si yo me amas ¿Por qué no me abrazas? Dices, dices que me quieres Es mentira, mentira, mentira Solo palabras No, 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 no Arriba la salmarita ¿Dónde estabas la salmarita? Lejos que sí salen Acuna tan chiquita Múnir y campista Se los mantallizas Muitas, muuitas, muuitas Muitas, muuitas Muitas, muuitas Y luego La capacidad Una taxista Múnir y campista Se los mantallizas La capacidad Una taxista Múnir y campista Se los mantallizas Comer monañasa Con agua de laqui Otan pachipante Anun pachipante Comer monañasa Con agua de laqui Otan pachipante Anun pachipante ¡Ah! Gira, 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 gira Gira, gira ¿Dónde están los giranas? Aguantitas giranas Los girales como nosotros Así como nosotros Los giras adelante ¡Ah! Gira tu cuerpo ¡Gira! Gira tu cuerpo ¡Gira! Y gira tu cuerpo ¡Gira! Los agujeros Son la luz en puerto Gracias Nos cantamos en español ¿OK? ¡Gira! ¡Ay! Mequistas Pero no puedo, tengo a los gilatas que habí de tu mamá. ¡Eso! Yo tengo a los gilatas. Van a seguir bebándolos. Van a seguir bebando la liga cervecina. Hoy estoy aquí. Y mañana ya me voy. Pasado mañana. Por donde ya estaré yo lindo. Ya nos vamos mañana. A Chacachi y Sorata. ¡Casorata! Mañana nos vemos en Sorata. Pero ahorita nos vamos. En Sorata. Hoy estoy aquí. Y mañana ya no. Pasado mañana. Por donde ya estaré yo lindo. Hoy estoy aquí. Y mañana ya no. Si pastor. Por donde ya estaré yo lindo. Por donde ya estaré yo� Scartita recibirás. Por donde ya estaré yo necesitará. Más personas nunca las que verás Hacerse de este cortito recibirás Mis retratos encontrarás Pero mi persona nunca más las debe el chorizo ¡Muyo, mayores! ¡Muyo, mayores! ¡Muyo, mayores! ¡Me voy a mirar! ¡Muyo, mayores! 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 ¡Muyo, mayores Hoy estoy aquí, y mañana hay algo Cuando vuelves, te va a ganar Te bailarás tarde, mi carcita recibirás Retratos encontrarás, pero mi persona Nunca lo has de ver, mi carcita recibirás Retratos encontrarás, pero mi persona Nunca lo has de ver Así es Chodito, ¿qué cartitas recibirás? Mis retratos encontrarás en tu teléfono Pero mi persona, nunca más lo has de ver Que viva lo de al fondo, mueve, mueve el corazón No importa la cabecita Baila, 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 goza, goza, goza con los gilatas Baila, 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 goza, 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 goza Con los gilatas, así, así, sí, sí ¡Qué bonito, señores! ¿Cómo se baila, se goza la gente? Maravillosa Para Producciones Creativas Vamos, vamos, salud, salud Listo ¿Dónde están las cervecitas, señores? Cuando nos dicen salud por acá, nosotros en el escenario Nos estamos secando ¿Dónde está la familia más alegre? ¿Cómo se llama la familia más alegre? No sabemos cómo se llama La familia del novio ¿Dónde está la familia del novio? Uno, dos, tres Oye, por allá Sírvete ya, ¿no? La familia de la novia ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué está pasando aquí? Así no era, así no era, así no era ¿Qué pasa, qué pasa? Tranquilo, tranquilo ¡Ahora me la apagas, ahora me la apagas! ¡Ahora, por favor! ¡Ahora, por favor! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dónde, agárrala, agárrala, agárrala! ¡No, no, no! ¡Ahora, por favor! ¡Ahora, por favor! ¡Ahora, por favor! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Chicos! ¡Ya, ya, ya! ¡Chicos, chicos! Vas a ver en la salida Oye, ¿qué pasó? Así no era, colega Oye, compañero, compañero Por la noche que te ha quitado tu mujer ¿Te enojas? ¿Por qué le pegas a él? Si ya te quitó, ya te quitó, compadre Eso Reconoce Ella me quiere más a mí que a mí Y tú sigues fijándote, compadre ¡Mejor! Toma tu cerveza ¡Y! ¡Punte! ¡Ponte a bailar! Porque esto es ¡Botellita de licor! ¡Los nueve de cinco! ¡Fuera chicas, fama ¡Fuera chicas, fama Para ti, corazón! ¡Romanitos! ¡Y luego veré! ¡Fuera producción! ¡Internacional! ¡A baja ACCIONA! ¡A baja ACCIONA! ¡ Championship! ¡Gracias! ¡Es mi botellita de azul! No te metes de pines, por favor Ya no tengo más fuerza Para seguir luchando Y porque esto es una primicia Solo para ti ¿Y dónde estás? Las botellitas de cerveza Arriba, arriba el corazón Arriba las botellitas Hoy vamos a chupar Hoy vamos a tomar el corazón Botellitas de cerveza Botellitas de cerveza Botellitas de cerveza Otro nuevo Otro nuevo Si somos Otro nuevo ¿Por qué hacemos Manza de tu corazón? Y bendito 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 Siento quererte el colegio Mi botellita del corno Mi botellita del licor No tiene razón Y estoy tomando Recordando el salto Y estoy tomando Porque creí que no me voy Yo te olvidaré Yo te olvidaré Yo te olvidaré Yo te olvidaré ¡Eso! ¡Así! Hoy me tomaré este vaso de mi postrita En el llagón de mis penas Para ti poder olvidar tu ancho amor Una charita que el otro va contigo Una charita que el otro va contigo Una charita que el otro va contigo ¡Salud! 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 ¡Salud corazón! ¡Salud por los recientes sabinos! ¡Salud! 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 Pozo quererte el colegio ¡Salud! 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 Yo te olvidaré, yo te olvidaré Yo te olvidaré Ay, señorita, con este último vaso de licor Te olvidaré Yo no derramaré más lágrimas por ti, chulita Ya no, ya no, salí, salí Una vez más y otra vez puede ser un reloj Pero si se vuelve a revertir Eso ya es costumbre Una vez más y otra vez puede ser un reloj Pero si se vuelve a revertir Eso ya es costumbre Y la vainita se arriba Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu cerveza Salud, salud, salud Un, dos, tres, para gozar Un, dos, tres, para bailar Y el señor de la chino dice Sí, 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 sí Con el joven de tu collera Con el joven de tu cintura Con el joven de tu collera Oye Maracuín, José ¿Dónde están los choveros? Mandratos ¿Dónde están Mandratos? ¿Dónde están Mandratos? ¿Dónde está Mandratos? ¿Dónde está Mandratos? ¡Winz Luz! ¡Yo! ¡Winz Luz! ¡Yo! ¡Winz Luz! ¡Yo! ¡Y lo mandamos! ¡Y el choveros original! Yo no estoy casando señora Tampoco soltero mi vida Tengo mi taxi que es un Toyota En toda la jornada por donde yo voy Otras me dicen que soy un mozón Otras me dicen que soy un borrachón ¿Dónde están los que dirán? Yo soy feliz con mi mala jornada La gente me dice ¡El Cholero! Con tu mamá me grita, mujer y ego Mis amigos se dicen ¡El Cholero! La gente me dice ¡Cara dura! ¡Ven! 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 ¡Dónde están los Choleros! Así como tú Así como tú ¡Gracias por ver el video! 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 Escarina Ramas, Escarina Ramas. Escarina Ramas, Escarina Ramas. Escarina Ramas. Escarina Ramas, Escarina Ramas. Escarina Ramas, Escarina Ramas. 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 Vamos a hablar el... ¡Hola! ¡Como dice! Ojalá no eres tu orgullo Ojalá no eres tu papilla Ojalá no cuando tu te caes ¡No vayas nada lamentando! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Sí, sí! Ojalá no eres tu orgullo Ojalá no eres tu papilla Ojalá no cuando tu te caes ¡No vayas nada lamentando! ¡Vuelve y goza! ¡Uh! 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 ¡Cocas señán! ¡Muytas señán! ¡Cocas señán! ¡Jumampi Nayampi! ¡Jumampi Nayampi! ¡Muytas! 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 ¡Con esto ya nos vamos, corazón! ¡Muchimas gracias! ¡Y para toda Bolivia! ¿Cómo dice? ¡Esquina! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Muytas! 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 ¡Salud! ¡Muytas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso Báilalo Gozalo Siéntelo Muchísimas gracias A la sincera de Bolivia Producción es creativa Y esto es